Ya, segundo nivel terminado, nos falta el tercero y luego el jefe. Ya saben los terceros siempre suelen ser los más difíciles, así que a ver qué tal. ¡Uy! ¡Jorge, saludos! No tengo paquedolas. ¡Uy! ¿Complejo? ¿Linacer es ahí? Que no tengo, que no tengo obviamente. Aquí está, perfecto. Espérate, ¿cómo llegó? ¿Con esto? Sí, con esto bien, menos mal. Dame mi IP. Siempre hay una P al inicio. P, 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 P. Ahí está mi P al inicio, justamente. Pero literalmente ya estuvo al inicio. Luego de este nivel se viene el penúltimo jefe y entramos al mundo final. Para acabar Pac-Man War. ¡Au! Aquí está la llave galaxia. Para la furor, como le digo yo. Esto va mal, señor. ¡Oh! No. Era algo que tenía que pasar. ¡Desde aquí, nada! Hasta aquí. Ya, aquí atentos porque hay cosas rastreras. Ya lo vimos. Perfecto. ¡Oh, hay planta de nuevo! Hay plataforma. Caen seguido, ¿ah? No caen tan... Tan separados. El intervalo de tiempo. Para que no hay nada. ¡Uy! Checkpoint. ¿Y mi llave galaxia? Aquí está. Si me cae eso muero porque me aplastan y no me dejan mover y... Voy al vacío. ¡Uy! La profundidad. Claro, puedo usar la profundidad. La profundidad a mi favor. Vamos al nivel laberinto. Al nivel laberinto, perdón. Muy temprano, ¿no? ¿Habrá dos en un nivel? Como el de las runes. Ojo, que me quiere hacer el 1-2. Pero no se lo voy a permitir. Vamos a ver. ¡No! Iba a hacerme daño así o así. ¡No! Ya tengo a todos los de aquí. ¡No! ¡Uh! Me van a agarrar, me van a agarrar, chicos. ¡No! ¡Están atrapando! Es ahora el TP. Me largo. Venga, 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 venga. ¡Uh! ¡No saben cómo voy a gozar esto! ¡Muéranse! ¡Basura! ¡Muéranse! 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 ¡A los cuatro! ¡A los cuatro! ¡Qué tan destrozo! ¡No han vuelto! ¿Y están furiosos? A ver, me falta muy poco. ¡Dios mío! ¡Ya me han agarrado! ¡Ya me han agarrado! ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Los beloteo! ¡Los beloteo! ¡No! 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 No importa, no importa, no importa. Ya está, ya está, ya está. No es con un toque de... con un golpe. Con los que te mueres. Vamos. Vamos por acá. Matándome. Llegaba más rápido a esta parte, ¿ves? Parece un atajo, más que todo. Ese propósito. Parte de la estrategia. ¡No! ¿Me da daño? ¿Otra vez? Yo sé que... Yo sé que ya iba a apagarse. ¡Lol! ¡Regreso! ¿Para qué? Ah, que me voy de largo. Hay dos zonas. Primero iré a la que no tenía cheque. A ver qué hay por aquí. Un botón. Eso está bueno. ¡Una! ¡Dámela! Ahí está. No, no la agarré, en serio. No, no te caigas. Ya, ojo con esa cosa que me puede botar. Ya bien. Ya me ha matado tres veces, pero tres o cuatro veces me ha matado ese... ese engranaje, ¿no? ¡No! ¡Uh! Para darle mi emoción al... al directo, ¿no? No, no, tengo que caerme. Todo de nuevo. Ya está. Ya. Ya, ya, ya. Vamos a matarle. ¡Ay! ¡No rueles! ¡Pero por favor! ¡No! ¡Me voy a matar así! ¡Quiero matarle! ¡Ya! ¿Sabes qué? Me dio pena el pobre... el pobre bicho. Tengo... Tengo... No tengo plátano. Vamos en busca del plátano. Me desesperé. Me desesperé. Me desesperé. Me desesperé. Va. Uno, dos, tres. Plátano. Segurísimo. Sí. Ahora me va a regresar absolutamente todo. Avancé regularzón. A ver qué apelitazo. Pac bolas para atrás. Ya. Otra vez tú. Ahora sí muérete. ¿Qué más? ¿No hay nada más? ¿Solamente era eso? ¿Era pac bolas? ¡Ah! Ni una letrita. O una fruta. Me muero. Me muero. Y no hay nada atrás. Siempre hay que verificar. Me parece que no. Y... Rodamos hacia... El fijo. ¡Agua otra vez! ¡No! ¡Uh! Algo de metal. Lo de metal en teoría el... El... El titulón no parece nada. Y no nos hace nada el tiburón. Pero quiero ver una cosa. A ver. Antes de caerme. Otra vez. Quiero... Quiero subir. Porque esto es infinito. Sí, es infinito. Vamos de frente al... Abajo. Porque segurísimo que hay un cofre. Arriba. Arriba hay alguien atrapado. ¿Vieron? No. No importa. Regresar eso con... Con el cofre. Una vida. Está guapa. Wow. ¿Hasta dónde viajar? Arriba hay una letra, chicos. Dos. Mira, hay un número dos ahí. ¿Pero qué hay por aquí? Primero voy a esperar el lugar. Checkpoint. No, no, no. No voy a agarrar el checkpoint. No voy a agarrar el checkpoint. Antes de agarrar el checkpoint quiero... Retroceder. Ok. Aquí veo una letra. Sí. Sí. Sí, sí. Tenía razón. Wow. ¿Cómo no me come? El tiburón. Es un ciego. Aquí hice... Mira, fantasma número uno. ¿Y aquí qué había? Au. Debo buscar la llave. Debo buscar la llave. Acá hay otro cofre. Ok. Un cofre. Y una vida ahí. Otro tiburón. Dios, esta fase del agua va a ser muy pesada. Y ahí está el final. Ahí está el final. A ver, ahí está... Otro amigo. No sé si es un hijo o algo así. Es el niño, ¿no? Pero ahí tenemos un amigo. Y tenemos que salvarlo, chicos. Antes de... Antes de ir por el agua quiero esperar aquí arriba. Aquí tenemos una campana. Una puerta de campana que activa... La puerta que seguro es un botón para... Para quién sabe qué. A la derecha. Ahí está, fácil de ahí. ¡Ah! Es una puerta. Es una puerta para abrirte a esa sección. Ya encontramos el final. Esta puerta es abierta. O sea, esta puerta tiene muchas rutas. Por abajo llegas al final. Si utilizas, este... Una... Una puerta de campana. Vamos por aquí que... Seguro... Ahora... Más coleccionables. Y vean, hay un montón de camino atrás de la puerta... De la campana. Bueno, bueno... Hay muchas cosas por hacer aquí. Yo aún no sé cómo llegaría al... Al... Al amigo atrapado. Creo que es el bebé o el niño. Ok, vamos... A ir de frente por el cofre. Hay un cofre que no podía... Que no podía... Explotar por el... ¡Ah! Tengo que llegar hacia ese cofre que seguro es una letra... O la llave. O sea, es una de las dos cosas. Wow, esta parte va a estar muy difícil ahí. Voy a demorarme a regularse. Ya, vamos con todo. Vamos con todo. ¡No! No puedo llegar ahí, creo. Voy a ir debajo de frente a ver qué tal. Voy por el checkpoint aquí. Aquí ya... Me sorprendiendo un poco. Igual puedo regresar, creo. Así que voy a tomar el checkpoint de aquí. Aunque si lo puedo evitar, mejor. No, no lo puedo evitar. Tengo miedo, gente. Tengo miedo a que se me pase algo. A ver, aquí hay una vida que nunca viene mal. Una rebanada de pizza. Gracias por el follow to the junior. Ok, Teyo. ¿Cómo te encuentras? Es tiempo que no estoy en tus directos. Por trabajo. No te preocupes, Nandeo. Gracias por pasarte. Yo también estoy con trabajos encima. Y aprovechan este directo cuando tengo tiempo. Obviamente no puedo coordinar con ustedes. Ya luego cuando... Otro check. Dios, gente. Aquí hay un montón de cofres. Este nivel está muy complicado. Yo me gusta, pero está muy complicado. Aunque sea, pasa del agua, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Voy a seguir bajando antes de agarrar ese checkpoint. Otro cofre. Es imposible que llegue con la bola de metal de arriba. No, 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 no llego aquí. Eso es... Ni el que hace World Records puede llegar. A menos que utilice un bokeh. No es así. ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué tiene números? ¡Otro checkpoint! ¿Pero qué es esto? Mira, ahí justamente hay un... ¡Wow! Este nivel es completamente una locura. Agarra el checkpoint. No quería agarrarlo. Gente, este nivel es una locura. Y aquí hay otro. Y solo tengo una oportunidad. Mucho cofre. Muchas puertas por todos lados. Mucho checkpoint por todos lados. Antes de habilitar esa cosa de arriba. Quiero ver qué tengo que romper con eso, ¿ok? Y aquí hay dos cofres. ¡Ojo! Que romperé sí o sí, ¿ok? Hay dos cofres. Tengo que reventar los dos. Porque no sé cuál tiene algo interesante. Y se tiene que hacer canabola de metal que está aquí. Sí o sí. Ya. Solo tengo una oportunidad, chicos. Si muero o si no la consigo. Acabaré el nivel sin conseguir todo lo coleccionable. Y no quiero eso. Vamos a ver. Ya vamos con todo, con todo, con todo, con todo. Bien. Un plátano. Y... Ya, viene la vida. Bueno, no importa la vida. Pero el plátano es importantísimo. Tenemos el plátano, tenemos el plátano. Ya, este es el más fácil porque solamente había una opción. Pero vamos con las que están atrás ahora. Esto no es... Tengo un plátano, pero esa puerta es un durazno. No me dejé nada más, ¿no? Tendré que volver aquí después, entonces. Vaya nivel confuso, ¿no? Uh. Ah, aquí está. Uh, gente. Antes de activar la puerta, quiero ver las cosas que tengo que romper, ¿ok? Tengo que romper ese cofre de ahí. Aquí atrás no hay nada. Luego de ese cofre. Tengo que ir volando hacia... Sáquese. Nooo. Uh. Tengo que ir volando hacia... ¿Que no hay ningún cofre más? No me lo creo, la verdad, no me lo creo. No, sí, hay uno ahí. Ya, ok. Ya arriba no puedo subir, por propias razones. Entonces tengo que romper esos dos cofres con la bola de metal. Con la pack bola de metal. Si no, me quiero un coleccionable. Y uno de esos puede ser la llave. Y aquí voy a morir. Ya. Una sola oportunidad. Vamos con todo. Ya, bien. Es el Durazno, es el Durazno. No creo que desaparezca. Uy, le puedo matar ahí al... ...al tubro. ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Iro en la M! Ya está, ya está, ya está. ¡Iro en la M! Espero que el Durazno no haya desaparecido. Ya está, ya está. Ahora vamos por el Durazno. El Durazno... ...tiene... ...la campana. Le voy de Movistar. Movistar hace su cameo en Pac-Man World, chicos. Tenemos... ...la letra. Tenemos... ...también la campana que nos servía para... ...desdeque era una puerta que estaba arriba, si se acuerda. Así que nos vamos de aquí. Ya, vamos por la derecha. Ok, vamos por la derecha ahora. Acá hay otro cofre. Mira, acá hay un cofre. Hay dos cofres que tengo que romper, sí o sí, porque... ...uno de estos cofres tiene la llave. Para liberar a nuestro... ...amigo. Ya voy a tomar un corto. Un Durazno con una Pac-Bola de acero. Au. Una cereza que no tengo. ¿What? Una cereza que me da una Pac-Bola de acero para que no haya agua. ¿Para qué? Ah. ¿Es por aquí abajo? ¿Esta debajo es agua? ¿O me mata? ¿Esto me mata, no? Voy para acá abajo, ok? Solo por los baldes. No sé qué esperaba que eso siguiese. Metal Monty Mon, saludos. Ok, hay dos... ...dos frutas que no puedo... ...dos puertas que no puedo activar porque no tengo las frutas necesarias. Esos cofres tendrán que esperar. O sea, no quiero al final todavía porque necesitamos... ...encontrar todos los coleccionables. Ya, vamos a la puerta de la campana. Vamos por aquí. Fantasmones. Quienes voy a matar para conseguir un poquito más de vida. ¡La llave! ¡Ya tenemos la llave! Ok, ya estoy tranquilo. Lo más importante era liberar al... ...a nuestro amigo. Ya tenemos la llave. Aunque aún no sé cómo voy a llegar ahí. Pero al menos tengo la llave. ¡Ah! ¡No! Ya está. Pero dame esto. Antes de ir a la parte donde morí, quiero ir a esta parte otra vez. Digo, aquí hay un cofre. Que no sé... Que no sé cómo... Vamos, 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 vamos. Al menos quiero llegar a la otra parte para investigar. Miren, aquí está... Ya. Ahí está el final. Final que no queremos llegar porque todavía nos falta la A, la N, el líder de nuestro amigo. Y alguien nos falta por ahí. Baja, baja, baja. ¡Ojo! Pero siempre he puesto. Ya, ya. Más, más, más. ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos a la pieza el palma! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La N! ¿Había un cofre más? No, no había, no había, no había. Ya. ¡La N! Ok, sigo algo asustado. El agua incrementó, LOL. A ver si así consigo una letra más. ¡Qué onda! ¡No! No encontré ninguna cereza. A ver, antes, antes de volver... Mira, me dijeron que aquí había una agua. No tengo ni duraz, ¿no? Gente, creo que, creo que me ha dejado algo. Creo que me ha dejado algo. ¡Ah! ¡Aquí hay agua! ¡Tienen razón! ¡Aquí había agua! ¡Aquí había agua! ¡Au! No sé quién lo dijo, pero es un crack. Menos mal investigué. ¡Y una cereza! ¡Y una cereza! ¡Ya, bien, bien, bien! Ya, ya, ya. Estamos... Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Se consigue todo, se consigue todo, chicos. Tenemos ahí el... El tiburón, ¿sí? Y aquí está el cofre que debemos romper. Los dos cofres que debemos romper. Ya son dos, son dos. Ya. Solo tengo una oportunidad. Vamos. Hay que pensar bien lo que vamos a hacer. ¡Miguel Libera! ¡Saludos! Vamos. Rápido. Ya. Durazno. ¡Ya! Bueno, el otro no tontería. Tenemos el Durazno, tenemos el Durazno. Pero te voy a revisar si hay algo más, por si acaso. Creo que no, pero... Ya está. Ya. Bien, 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 bien. El Durazno nos debe dar la A. El Durazno nos debe dar la A y tendríamos todo. Ahí está el Durazno. Casi me caigo otra vez. Casi me caigo otra vez. Casi me caigo otra vez. Pero antes de ir a usar el Durazno, quiero ver dónde está el cofre que debo romper. Ahí hay uno. Ahí a la derecha hay otro. Y... A la izquierda hay algo. Solo por... Por asegurar. No, ya no hay nada. La única parte de tensión. La última parte de tensión. No debo caerme aquí. El peligro es caerme en ese hueco. Llego saltando. Si llego saltando. Dato... Dato importante. Llego saltando. Y si hago así... También llego y mejor todavía. Pero haría así, ¿no? Papá. Ya. Ok. Ahí la practicada. Y... Vamos. Ese me caigo. Ya. Tengo la vida. Esta debe ser la A. Debe ser la A. Ahí está. Tenemos Pac-Man, chicos. Ya. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Tenemos todo. Vamos a liberar a nuestro amigo. Hola. Estás a salvo. Genial. Gracias por rescatarme. Nada para salir por la tubería. Yo ya estoy afuera. Ok. Bueno. Adiós. He dejado una vida toda guapa. Gracias. Ahora sí. Nivel terminado. Voy a nivel largo, ¿eh? Adiós. Interesante parca. Me gusta mucho. ¡Presía! Planto. Llólamo. ¡Me está guardado! ¡Adiós! ¡Botón! ¡Oh! ¿Cómo la mataste de eso? ¿Ya Sketch 0? ¡No! Déjame el rumó. Ya. ¡Ya! Ya está Completado, chicos Espera, ¿no? Ya está Vámonos de aquí Tenemos 28 28 vidas Morales 128 total Haría esto, pero ya saben que lo quiere evitar Toca jefe Vamos a ver cómo es el jefe, a ver si será complicado Hasta ahorita el más complicado ha sido el Rey Galaxia Aunque curiosamente el que me mató más No fue el Rey Galaxia, fue el de los payasos Así que de los payasos sería más difícil O sea, a ver, ah no, me matamos el de Anobis Liberemos a nuestro compa A ver qué tal Eh, ya no quedan amigos por rescatar Tienes que salvarlos ¿Qué? Ya no quedan amigos por rescatar Tienes que salvarlos completamente ¿No será Que me quedan todavía amigos por rescatar? Porque me falta uno Me falta la La mujer Sigamos con El juego Ahora toca El jefe De las fábricas Guardián del cromo Pensé que hubiera un cinemático o algo así Porque como lo vi ¡Ay! ¿Qué rabios? Me va a matar ¡Me va a matar! ¡Liberate! ¡Uy! ¿Qué rayos? ¿Cómo es esto? ¡Es bueno! Estoy perdido chicos A ver Creo que debo activar todos los botones ¿Qué si no me sale? A ver, voy si te interesa Ahora vamos al medio ¿Y qué pasa? ¿Algo malo? ¡Ajá! Ya sé cómo se hace Ya sé cómo se hace Más por aquí Los imanes no me deben agarrar Si no me Me agarran y No puedo manipular al personaje Cerro tiempo y los botones se desactivan Y de paso me botan en el ácido Pero Como estoy como que Invulnerable Nada más se daño el ácido Y paso ¿Dónde está? Eh La bola La pack bola de metal Aquí ¿En serio? ¿A ti te tocó? ¡Yo no me puedo liberar! ¡No! ¡No, buen rollo! Buena suerte para ti A mí no me tocó F por mí ¡Au! ¡Qué rastrero! ¿Si lo haré de nuevo? Royi, una pregunta ¿Tú puedes predecir más de dos opciones? Porque siempre veía que lo hacían con dos opciones Oye, espérate Aquí está Uf, ese me caigo Dios, ¿dónde están ver? No falta Un silaño Pero al menos Le quité vida Tengo que hacerlo más rápido Para perder este Para evitar perder vida Bien Bien Esquivada ahí Majestuosa No sé, apenas Me di cuenta Que lo tengo en el canal Y lo probaré más tarde Dale, a raya Ya ves Ahí veo que Ahí Como pueden ver Se lo dan aleatoriamente A cualquier persona Y yo no fui Uno de estos afortunados Pero bueno Ya lo tendremos Aquí unos meses Así como el internet Que nunca me lo van a hacer El El güey que me ponía De internet Se pasó por mi casa Este jefe Está aburrido O sea La primera parte Me pareció divertida Pero se repite Que era Entonces al final No hay No hay diferencia Si hay una diferencia No la noto Porque es lo mismo Ser a cada rato No Me confié Me confié Ey Una vida aquí ¿Qué es esto? ¡Uy! No, no, no Es ácido Es ácido ¡Guau! Bueno, no importa Pero con dos Se pueden hacer muchas cosas Me falta uno Última fase Que es exactamente La misma ¡Oh! Qué desgraciado Bueno, me dio Una cura Empieza a bollar todavía Se burla de mí ¡Qué rastrero! ¡Uy! Otra vez me dio Dios mío Qué tal precisión Y baila otra vez En mi cara Ya Hay una vida de derecha Pero por la escura Vamos a matarlo de una vez Adiós Que la fuerza te acompañe ¡Oh! ¡No! Faltó la del medio Y ese es el medio ¿Por qué no se muere? Y ahí está Muertísimo ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Vamos de frente No agarré ni una fruta ¡Terminado el penúltimo mundo! Y ahora Nos vamos Al último El último mundo Está aquí ¿Y la sé cómo llamarlo?